No lo hagan, porque los medios económicos de ellos es más pobreza en Guatemala, más criminalización, más rompimiento tejido social para las comunidades y más contaminación de agua. Sabemos que todos los niños que están naciendo ahorita y los niños que van a nacer, ellos tienen también esa obligación y esa necesidad de tener un ambiente sano. El convenio 169 dice que para esta clase de proyectos de minería, para otra clase de proyectos como hidroeléctricas o monocultivos de palma africana dentro de otros, dice que deben de consultar a las comunidades. El gobierno de Guatemala en ningún momento le ha consultado a los pueblos originarios sobre si sí o no están de acuerdo sobre esta clase de proyectos. Entonces no lo han hecho. Han dicho que el pueblo xinca no existe, pero nosotros aquí estamos. Hoy nosotros pues sabemos de que sí, estamos vivos pues y les pedimos, así de todo corazón, que retiren, que retiren esas acciones que tienen y que la Panamerican Silver se vaya.